¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Yo vengo empapado en sudor porque he hecho un poquito de deporte un poquito de deporte que ya supongo que habréis visto el vídeo este del entrenamiento y luego habría que hacer uno de la alimentación aunque bueno, yo lo recomiendo en manual de aventura overland hay un vídeo sobre o sea, hay un vídeo, hay un capítulo sobre mantenerse sano y en forma en viaje no solamente evitar las enfermedades o qué hacer en caso de enfermedad cuál es el botiquín que tendrías que llevar un botiquín mínimo qué hacer en caso de una diarrea que eso es también muy habitual porque a veces pensamos, va, me la corto pues hombre, cortarse la diarrea puede ser contraproducente porque una diarrea es para expulsar el patógeno si te lo dejas dentro lo tienes ahí así que cortarse la diarrea según y cómo entonces todo eso se explica en un capítulo de manual de aventura overland y de las cosas que también se explica es cómo comer en el viaje para no engordar porque ya os he dicho que en un viaje en moto solamente dándole te pones no quemas tantas calorías como no hagas deporte durante el viaje bueno, en fin pues supongo que tendré que debería hacer un un vídeo sobre nutrición de hombrecillos cerveceros de 52 palos porque eso de que la cerveza engorda es otra coña lo que engorda es lo que tomas con la cerveza es decir, si tú solo tomas cerveza no lo digo que si te tomas la cerveza con la tapita entonces esa es la cuestión porque yo soy de cerveza o vino diario de cojones para uno de los pocos placeres que hay en la vida a la edad que tengo como para quitármelo no, no, no y ya decía Camilo José Cela que le contaba un cura gallego de ahí por donde vivía y decía desengañese don Camilo que nosotros no dejamos a los vicios los vicios nos dejan a nosotros así que uno de los pocos vicios que uno puede tener que su cervecita al final de la ruta o su copita de vino al final del día cuando ya los niños se han acostado y estás tranquilo bueno, como en el confinablock que por cierto lo del confinablock fue joder salió así de improviso salió simplemente porque estaba enfadado pero creo que ha sido uno de los mayores aciertos que he tenido en mi experiencia como comunicador porque cantidad de gente que vio el confinablock y que me conoció de otra forma porque yo pienso que los vídeos que yo hacía los episodios y sobre todo los libros me muestro como soy pero también es cierto que al entrar en los temas y desarrollarlos y exponeros mi visión del mundo en esos vídeos pues permitió que mucha gente me conociera me conociera más allá o más profundamente de lo que habían visto simplemente por la por la por los vídeos de la aventura y las publicaciones en facebook y es cierto y de hecho me lo comentó el otro día un tío me dijo yo era más de seguidor de otro viajero que es así la alegría de la huerta todo positivo y todo guay super cool y tú me parecías un borde me parecías un borde y un seco y es cierto yo no soy un que da bien no estoy para caerle bien a todo el mundo es que eso me importa tres pares de cojones yo prefiero que haya pocos que conozcan y sigan este proyecto y que lean mis libros y que sean fieles que que llegara mucha gente porque si llegas a la gente suficiente ya ya tienes digamos tu trabajo puedes obtener reconocimiento de tu trabajo yo recuerdo que uno de los programas que a mi más me gustaba de la televisión era uno que se llamaba metrópoli que echaban unas horas rarísimas era todo sobre cosas super vanguardistas o sea no lo veía ni Dios pero a mi ese era el programa que más me gustaba por supuesto lo quitaron porque no tendría audiencia pero bueno a lo que me refiero es que lo importante no es el número sino la caridad entonces pues bueno estas personas como este chaval que me compró los libros porque me había conocido mejor a través del confinablog pues pues joder pues bienvenido sea porque yo creo que es que hay tanta gente que me ha conocido a través del confinablog y han decidido seguir investigando comprarme los libros y verse los episodios que yo creo que mucha más gente de aquellos que han pensado que me estaba metiendo en camisa doncebaras por estas charlas y que yo debería dedicarme a los viajes en moto que eso normalmente me lo dice aquel que no está de acuerdo conmigo es decir cuando una persona no estás de acuerdo con lo que dice entonces hay que buscar argumentos para desautorizarlo no tienes ni puta idea dedícate a otra cosa dedícate a lo que sabes que son los viajes en moto hombre yo que sé yo intento hablar de cosas de las que sé y de las que no sé pues digo que puedo estar equivocado o que si alguien tiene mejores datos que me corrija por ejemplo esto de los coches eléctricos y tal yo desconozco exactamente cuál es la situación que ahora mismo tenemos en cuanto al desarrollo de los coches eléctricos y qué futuro yo decía que no me parecía que en el medio rural fuera la cosa más adecuada en principio porque allí no hay problema de contaminación hay enormes espacios igual un médico rural tiene que hacer una cantidad de kilómetros que pueden superar con mucho la autonomía de un coche eléctrico o no puede entrar en riesgo de quedarse sin batería porque yo estaba pensando un coche eléctrico aquí en Madrid un coche eléctrico un coche eléctrico está guay si tienes otro coche y sobre todo si tienes un chalet si tienes un chalet y lo puedes poner a recargar en tu plaza de garaje o en tu parking o por ejemplo si tienes un parking privado con tu punto de recarga pero como tengas que recargar en un punto común vas aviado porque están siempre llenos en fin y no puedes depender o sea tu día a día no puede depender de que te encuentres plaza en el punto de recarga a la hora que a ti te venga bien pero claro tú piensas yo por ejemplo cuando mi mujer estaba embarazada o sea tú tienes un solo coche eléctrico lo pones a cargar y de repente se te pone de parto a las 2 de la mañana o a las 9 de la noche cuando acabas de poner el coche a recargar ¡Hortia! pues entonces ¿qué haces? no puedes llevarlo en el coche eléctrico porque no tienes la no tiene batería no ha cargado entonces ¿qué haces? en Madrid pues llamas un taxi o un cabify a ver lo suelto pero ¿y si eso te pasa en San García? un pueblo que estuve el otro día en Segovia ¿qué coño haces? vas a o sea necesitas el coche o una urgencia inmediatamente y solo tienes un vehículo que está cargando yo que vamos que a mí me da igual un coche eléctrico que un coche de explosión porque los coches no me gustan particularmente me gusta si yo mi Discovery para usarlo para meterme por hacer pues bueno está bien ¿no? o sea el 4x4 joder considero que es una aventura porque nos hemos cruzado medio mundo en moto y un 4x4 porque donde hemos hecho una serie ha ido o bien el Discovery o bien una furgoneta ¿no? y que no era 4x4 ni nada o sea que yo me conozco perfectamente lo que es superar tramos de todo terreno con coche y es tan guay el coche pues te permite llevar muchas cosas y tal y cual pero bueno al fin y al cabo es una caja ¿no? en cambio la moto es distinta por tanto las motos yo creo que las motos de explosión pues si las quitan yo las echaré mucho de menos porque son algo más que vehículos los coches a mí me da igual que sean eléctricos que sean de motor de explosión lo que yo pienso es en la virtualidad en la utilidad en la funcionalidad del coche eléctrico ojalá fueran así ¿no? supongo que a lo mejor hay gente que sabe mucho más que yo bueno yo de coches eléctricos no tengo ni puta idea la verdad y entonces pues habrá soluciones para estos casos en los que hayas agotado la batería del coche eléctrico le hayas puesto a recargar y te sale alguna urgencia si vives en un pueblo de la provincia de Segovia perdido ¿no? a lo mejor hay una solución que yo desconozco bueno después cosas que ¿cuánto llevamos ya de vídeo? 8 minutos casi 9 minutos que cosas que que podríamos comentar por una parte la ruta de los lectores ¿no? ruta lectores 2021 o sea esto va a tope me estoy diseñando la ruta chula he hecho ya el tramo de Segovia para saber exactamente dónde tenemos que parar cómo tenemos que parar qué pistas se pueden hacer facilitas para todas las motos y el que no se atreva a meterse por una pista tiene una variante por carretera estamos hablando de tramos de pista muy cortitos 5, 6, 7 kilómetros porque no podemos viajar muchos por pista mucho tiempo primero porque no es legal o sea los grupos tienen que ser muy reducidos para meterse por el medio natural pero en este caso son caminos rurales caminos agrarios abiertos para llegar a poblaciones será perfectamente legal circular lo que ocurre es que bueno pues muchas motos por ahí pues hombre levantaremos mucho polvo entonces habrá que hacerlo de forma ordenada esto es una de las cosas que yo voy a hacer voy a a planificar el viaje perfectamente para que no seamos un mogollón no vamos a ser un mogollón en ningún caso pero voy a organizar una serie de grupos que estarán comandados por un tour líder es decir alguien que yo conozca que tenga experiencia irá liderando cada uno de estos pequeños subgrupos yo me iré rotando a lo largo de los 300 kilómetros que hay de viaje hasta la bañeza y luego los 200 que habrá de la ruta soliderio que organiza el motoclub pues yo me iré turnando para que todo el mundo tenga ocasión de viajar conmigo o sea en cercanía y después hombre vamos a estar dos noches de acampada o sea que os vais a hartar de estar conmigo yo lo digo esto para aquellos que se preocupan porque si viene mucha gente pues no vamos a a disfrutar de ti no no os preocupéis penséis que va a disfrutar mucho o poco de mí pero que estaréis conmigo fijo porque ya os digo o sea es que es un tour o sea vamos 48 horas intensivas o sea que alguien me va a saber más que a tu mujer después otras cosas hablando de mujer y de familia ya el tema político o sea las tragedias que han sucedido ahora mismo con niñas asesinadas o sea es absolutamente repugnante la autorización partidista de las tragedias familiares creo que esto es una cosa que todo el mundo entiende que solamente los taraos descerebrados muy sectarios y muy ideologizados pretenden utilizar y eso por supuesto tiene consecuencias la mayor parte de la gente es normal tiene sentido común y estas cosas las rechaza o sea que esto no beneficia a nadie no sirve para digamos modificar el pensamiento que cada uno tenga ideológico y desde luego es lamentable porque o sea yo como padre solo puedo sentir indignación y rabia cuando entero cualquier cosa de estas o sea se me rompe el corazón pero después cuando ves la diferencia entre la tragedia porque yo pienso que ante una tragedia familiar lo que hay que hacer es callarse como putas y no dejar en paz a la familia eso es lo primero o sea no sacarle ni noticias ni reportajes ni especiales ni pollas en vinagre lo primero que habría que hacer es cuando a alguien le matan un hijo es callarse y respetar ese dolor punto se acabó un breve como acaso pero no un especial un no sé qué un no sé cuántos debates pero hijos de puta eso es lo que sois todos los hijos de puta los que os cebáis con este asunto para intentar llevaros el agua a la sardina bien sea ganar audiencia bien sea movilizar políticamente a la sociedad o sea es repugnante eso es repugnante pero en cualquier caso lo que no tiene sentido es que en función de quien sea el asesino se silencien o se omitan porque esos niños merecen el mismo respeto y el mismo el mismo sentimiento de piedad y de pena y de pena que los que hayan sido asesinados por su padre o sea tarados hijos de puta siempre hay ¿no? pero pero la mayor parte de la gente es normal o sea la mayor parte de la gente no, no, no la mayor parte el 99,9% de la gente nos indignamos ante cualquier barbaridad de estas ¿no? pero en fin estamos en una época muchachos absolutamente repugnante por la demagogia y el populismo o sea nos hemos metido en una ciénaga en la cual todo es directamente asqueroso y esto es algo que bueno es el mundo que nos ha tocado vivir es como la polución o sea es como no sé como no sé